¿Cómo terminó usted con su preparación? ¿Qué tan satisfecho está sobre todo para lo que viene, que es este primer tour? Bueno, es la primera carrera que afrontamos ahora. He preparado muy bien. Apenas voy para seguir cogiendo el ritmo en cara de la carrera más importante que voy a correr este año. ¿Le da tristeza que no vaya a su hermano? Bueno, es solo una semana que queda más en casa. Ya en una semana estará corriendo en Mallorca. ¿Qué le dice este tour de San Luis? ¿Cuáles son las expectativas de cara a este inicio de 2014 en Argentina? Vamos por probarnos y mirar en qué nivel estamos para seguir entrenando para el gran objetivo. Nairo, ¿y cómo es la prueba? Porque no son tantas las etapas de montaña. Bueno, hay tres etapas de montaña que seguro en alguna habrá que probar. Nairo, esta temporada, ¿cuál de las tres grandes pruebas va a correr y por qué? Bueno, el equipo por ahora está pensando en el Giro de Italia y la Vuelta a España para tener dos oportunidades. El Giro se nos dificultó un poco. Alejandro Valverde lo va a hacer este año y ya los próximos años estaré al frente del Tour de Francia. Nairo, ¿después del Tour de San Luis qué sigue? Regreso aquí a mi casa a seguir preparando para el Giro de Italia. ¿Y ya de pronto va por ahí en la cimenta de su hija, es así? Sí, señora. Llama también la atención, Nairo, que para este Tour de San Luis va a estar también Cavendish, va a estar Nibali y eso muy seguramente seduce también. Sí, claro, es una carrera bastante importante, va gente de gran nivel y por eso mismo la tenemos que hacer para mirarnos a ver qué tanto nivel estamos frente a ellos. Nairo, ¿qué significa que otra vez el Team Colombia fue aceptado para correr el Giro de Italia? Es muy importante para todos los colombianos el tener un equipo netamente colombiano allí, es para nosotros los que no vamos por el Team Colombia también es importante, un apoyo porque nos ayudamos los unos a los otros. O sea, la ayuda está garantizada por parte de Nairo Quintana, que seguramente va a estar en los primeros lugares en el Giro. Esperamos que sí, si nada extraordinario ocurre. ¿Si le toca ayuda a los colombianos? Sí, claro. ¿Qué le han dicho de este Tour de San Luis? ¿Va a ser el primero suyo? ¿Y qué le han dicho de esta carrera de Cardano que se viene el próximo lunes? Bueno, es una carrera muy bonita, con un poco de calor, espero que no sea tan fuerte, pero no, seguro que se va a dar bien. Nairo, ¿cómo va ese proceso de preparación para las cronos, para esa crono larga que tiene el Giro de Italia? Estamos comenzando a adaptarnos a la bicicleta, ya que cambiamos de bicicleta y cambia un poco, apenas en la adaptación, aún quedan varios meses para el Giro de Italia. ¿Y esa adaptación a la bicicleta cómo está? Bien, hemos estado trabajando un poco, tenemos que ir al túnel del viento y mejorar muchas cosas. Yo quiero preguntarle acerca de Fabio Duarte, ¿usted cree que este va a ser el año de Fabio Duarte en el Giro de Italia? Pues la verdad no sé, es un corredor muy bueno, y bueno, ya que es el líder del Team Colombia, creo y espero que sí. Nairo, hablaba usted que en el Giro seguramente la persona más importante va a ser Valverde, y entonces en la vuelta ya sería su oportunidad. En el Giro de Italia iré como líder, y en la vuelta a España iremos los dos, y él irá para el Tour de Francia.